Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ok, muy bien. Bueno, a nombre de inglés corporativo les quiero dar la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. Vamos a iniciar. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Quién me cuenta? Bueno, ¿pudimos ya entrar a la plataforma? Sí, avanzamos. Ok, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuántos ejercicios hicimos ya? ¿En serio? ¿Y qué tal nos fue? Bien, facilito por el momento. Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien, los felicito. Ya vamos avanzando entonces. ¿Hay algún ejercicio que quieran que hagamos juntos? ¿Algún ejercicio que quisieran que trabajemos juntos? Yo, para ser sincera, licenciada Elena, realmente creo que me perdí un poquito ahora en la mañana que estaba en el trabajo, creo que me confundí un poco y entonces mejor decidí dejarlo así porque creo que no sé ni a dónde me metí. Y realmente hice unos ejercicios, pero creo que no eran los de la plataforma realmente. Y como estaba así como precisa por querer ver y revisar las tareas y los ejercicios y estaba en el trabajo, realmente no. Soy sincera, creo que me he equivocado. ¿Y tomó el número de los ejercicios como para que vayamos? Sinceramente no, porque el tráfico y salir tarde y yo, pues no haya sido mi martes realmente, no, no. Y mañana creo que también va a ser casi igual, entonces casi que corrido para poder llegar a la clase ahora. Bueno, ok, bueno, ya veremos entonces, ya nos vamos a la plataforma. ¿Hay alguien que tenga algún ejercicio en particular que quiere que lo hagamos juntos? ¿Que hemos tenido algún tipo de consultita, tal vez? Con el pronombre posesivo. Ok. Cuando ya específicamente toca la piel, porque hay ella, entonces estoy diciendo que sí, es el niño, ¿verdad? Sí. Para que es ella o su. Sí, sí. No sé si todos van por ese camino. Por ahí tendríamos que ir, sí. Yo tengo esa duda, sí, sí. Yo también tengo esa duda. Ok, muy bien. Sí, 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 se tiene que comenzar en la primera oración, en la primera oración o tiene que ir en medio el gir, o ya se quita el gir porque ya está el chique. Ok, muy bien. Ese es el mismo. Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguien más con alguna otra consultita y así vamos ordenando el material para lo que ustedes están comentando en este momento. ¿Hay alguna otra consultita que quisiera? ¿Algún comentario? Otra cuestión, con el foro, con el foro, no sé si le da continuidad a las, porque yo tuve una, bueno, me confundí un poquito, pero lo hice como que yo solo lo estaba haciendo, ¿verdad? Sí. Con la presentación y con el otro de presentarnos, entonces no sé si en el foro es como que alguien responde y después el otro sigue o uno mismo tiene que ir. No, 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 o puede hacerlo de esa manera, pero no necesariamente el otro compañero va a seguir la misma dinámica, ¿verdad? Entonces, puede hacerlo de esa manera, pero pues sabemos que no necesariamente la otra persona va a continuar de esa manera, ¿verdad? Ok, bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro detalle que quieren que veamos? Bueno, vámonos al material entonces, vamos a ver, vamos a ver primero el material un poquito y luego nos vamos a ir a la plataforma para que pues nos quede pues claro, ¿verdad? Todo lo que ustedes pues están comentando y les recuerdo, por favor, el uso de los audífonos, de los auriculares, ¿verdad? Para lo que decíamos ayer, quitar la interferencia con el resto de compañeros. Vamos a ver entonces, decíamos ayer, what's this? Book, book, very good. What's this? Cell phone. Cell phone. Very good. What's this? Wallet. Wallet. Good. What's this? Key. Key. Yes, very good. What are they? Ready cars. Ready cars. Very good. What's this? Lighter. Lighter. Lighter, yes, lighter. What's this? Watch. Watch. What are they? Glasses. Y aquí tenemos un ejemplo, mire. This is her watch. This is her watch. ¿Verdad? Entonces teníamos acá el posesivo, como lo estaba diciendo la compañera, ¿verdad? Y decimos, this is her watch. En este caso tenemos el posesivo en medio, porque estamos, lo vamos a ubicar antes del objeto al cual nos estamos refiriendo. El objeto o persona, ¿verdad? Puedo decir, this is my sister, my brother. Yo lo estoy ubicando antes, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Vamos a ocupar este ejemplo. Yo le voy a ir cambiando el objeto. Y usted me va diciendo la oración de acuerdo al objeto que vamos mencionando, ¿ok? This is her watch. ¿Cómo diríamos? This is her cell phone. Very good. This is her cell phone. Very good. Everybody. Pen. This is her pen. This is her pen. Very good. Lighter. This is her lighter. Very good. Okay. Book. This is her book. Yes. Good. Wallet. This is her wallet. Very good. Watch. This is her watch. This is her watch. Very good. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? Yes. Yes. Let's continue. Let's continue. Vamos a ver acá. Aquí vamos a cambiar porque como estamos hablando de las pertenencias de Juan, ya no vamos a usar her. Vamos a usar his. He is is. Ok. Va, primero me ayudan con esto. What's this? Address book. Address book. Vamos a recordar primero solo el vocabulario. Y luego vamos a hacer las oraciones. Ok. Wallet. 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 Se los dije, ¿verdad? Wallet. What's this? What's this? Cell phone. Cell phone. Cell phone. Very good. Cell phone. What's this? USB. USB. What's this? Watch. Ok. What's this? Key. What's this? Credit card. Card. What's this? Patch ID. Patch ID. Patch ID. What's this? Suitcase. 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 Very good. Suitcase. La I no suena. No decimos suite. Decimos key. 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 Suitcase. Key. Muy bien. Ahora vamos a hacer las oraciones y de igual manera vamos a cambiar. Credit card. Y yo le voy a ir diciendo cuál, ¿verdad? Address book. This is his address book. Address book. Very good. Key. This is his key. 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 Wallet. This is his wallet. Cell phone. This is his cell phone. Ok. Here. This is his USB. Very good. Here. This is his watch. Watch. Ok. Here. This is his badge ID. Good. Here. This is his car. This is his car. This is his car. Okay. Good. Vamos a ver. Let's see here. Okay. Here. You have. Tenemos ya aquí el resumen de todos los posesivos que vamos a ocupar. Si estoy hablando de algo mío, yo digo. My. Very good. My. Si estoy hablando de algo, a ver, si me escuchan todos, porque me están escribiendo que no escuchamos. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Yes, yes. Sí. Un poquito más fuerte. Ok. Si estamos hablando de algo suyo, entonces decimos your. Yo. 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 Si estamos hablando de algo de él, decimos. She's. He's. Very good. Si hablamos de algo de ella. Hair. Hair. Very good. Or. Recordamos que it es para animalitos, para objetos, para lugares. Entonces ocupamos. It. It. Muy bien. Para algo que nos pertenece a nosotros y usted está incluido, yo estoy incluida. Entonces vamos con. Our. Our. Very good. Our. Good. Our. Ahora, si ocupamos ustedes, aquí es, mire, usted. Así es. Usted. Ustedes. Ustedes. Es el mismo, mire. Your. Your. Ok. Y cuando hablamos de algo de ellos, entonces vamos con. Their. Their. Ok. Vamos a repetir. My. 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 Your. 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 His. Hair. Hair. Okay. Its. Its. Our. Our. Your. Your. Their. Their. ¿Tenemos ya la fotito acá? ¿Hicimos la captura de pantalla? Yes. 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 Ready? Yes. Everybody. Yes. Okay. Okay. Then. Vamos a ver que tenemos acá. Mira, tenemos otro ejemplo. Acá está, mire. Example. And then we have, we go with my hat. Let's see. My hat. My hat. My hat. Okay. My hat. Y aquí estamos hablando, mire. Hair hat. No. Hot. Hair hat. Hair hat. Our hat. Our hat. Aquí es plural, ¿verdad? Our hat. Our hat. Okay. His hat. His hat. His hat. His hat. His hat. Okay. Very good. Vamos a ver entonces, vamos a hacer una pequeña práctica antes de irnos a la plataforma y vamos a hacerlo con estos, vamos a tratar de ocupar todos estos y podemos apoyarnos con estas imágenes o con estas, que son las que hemos practicado ayer y ahora. Tenemos las imágenes, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Everybody. Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Los voy a enviar a las breakout rooms, ya saben ustedes cómo funciona esto. Y vamos a hacer oraciones. Yo los voy a estar visitando. Okay. Vámonos entonces. Nos vamos en grupos de tres o cuatro personas. Por si hay algún detallito de, algún detalle técnico, ¿verdad? De algún participante. Vamos a ver. Okay. Vamos. Okay. Please click on join. I send you the invitation. Please click on join. Click on join. Click on join. Very good. Very good. Very good. Okay. Patricia, please click on join. Okay. ¿Quién le levantó la manita aquí? ¿Alguien le levantó la manita aquí? ¿Sí, Jacqueline? ¿Sí? ¿Estamos practicando? No escucho nada. A ver, Reina, ¿usted sí escucha? Sí, yo escucho. Ok, Esmeralda, Esmeralda tiene silenciado el micrófono. Hola. ¿Sí escucha? Hola. Sí, ahorita sí. Sí, ya. Ahí sí. Ok, empezamos entonces a practicar. Muy bien. Ok. Ok. Reina y Esmeralda son las personas que pueden escuchar en este momento, mientras Jacqueline resuelve. Hola, Jacqueline. No, Esmeralda. Hola, soy Esmeralda. Sí, Esmeralda. Reina está practicando con Esmeralda. Ah, Reina, va. Ok. Esmeralda, ¿estás lista? Sí, yo hace unos minutos que va al final. El primero no entiendo, antes de usar el pronombre, es cuál es. Antes de usar él. Los positivos. Sería el pronombre, refiriéndose a la persona. Sería Francis, digamos en el caso del compañero Francisco Cáceres, sería Francisco Is. Washington. ¿Cómo sería? ¿Qué quiere decir usted? ¿Cuál es la idea que quiere transmitir? Francisco es libro. Francisco es libro. No, entonces quiere decir el libro de Francisco, ¿verdad? Quiere decir, ese es su libro. Pero, entonces, this is his book. Sí, correcto. Ajá. This is his book. Ajá. This is his book. Y así con todos los demás, por ejemplo, con el reloj, this is his, que es para un caballero, ¿verdad? Sí, así es. Y el otro es para la señorita, this is her, si no me equivoco. Siempre tiene que ir el nombre de la persona, o ya se va a saber. No, no porque habría. Ah, ya, creo que ya la entendí. Como ella ve la imagen primero del nombre de la persona. Entonces, sí, la idea así era, por ejemplo, Juan, un ejemplo, Juan, this is his credit card. Pero como ahí solo está diciendo que la pertenencia de él no es necesario poner el nombre. Ah, ya se quería, ya se quería decir que el nombre de él solo sería his. Ajá, exacto. Porque está diciendo, este es su, y ya dice usted el objeto. Sí, creo que la entendí. Entonces, la duda que tenía usted era de decir, el libro de, por ejemplo, un ejemplo. El libro de Francisco, ¿cómo se podría decir? Si lo pone con nombre, ¿verdad? Pero como solo es para referirse que, como dar propiedad a un objeto, es así como está en la oración. Sí, ya, el libro de Francisco, ya esa es como una estructura que vamos a ver un poquito más adelante. Ya al mencionar, digamos, el nombre, ¿verdad? Sí, correcto. Cuando quiero ocupar varias cosas, ocupo el or, que estamos hablando, los posesivos. ¿Por ejemplo? Ahora. Eso es cuando algo es nuestro. No solo de él, no solo de ella, sino que nuestro. Puedo ocupar dos pronombres, solo uno. No, sería our. Sería our. Pero ¿verdad que ir cambiaría también el plural objeto? Por ejemplo, si digo, this is our keys. Ah, entonces usted dice, these are. ¿Se acuerdan que ayer hicimos la diferencia? These are our keys. Vamos a ver, permítame. Quiero ver acá. Quiero, le voy a compartir la imagen. Acá está. Sí. Para que lo aclaremos acá. Veamos. ¿Sí lo podemos ver? ¿Sí podemos ver la imagen? Sí. Va, ok. Dijimos que esta y esta era plural, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces usted dice, yo les preguntaba, what are these? Y aquí yo les preguntaba, what is this? What's this? Porque este solo es uno. Entonces usted me dice, this is her key. Pero si lo quiere hacer en plural, usted dice, these are her glasses. ¿Sí vemos la diferencia? Sí. Ok. Lo mismo pasa aquí con credit cards. These are her credit cards. These are her credit cards. Ahora, imaginémonos que este libro nos pertenece a todos los que somos de este grupo. Entonces decimos, this is our book. Ah, correcto. Esa es la verdad. Sí. Ahora ya no digo, my, porque. Y el this is siempre se tiene que ocupar. En esta estructura, sí. Porque usted dice, este es. ¿Verdad? ¿Estamos bien en el momento? Sí. Correcto, sí. Yes. Ok. Muy bien. ¿Los dejo practicando? ¿Sí? Yes, thank you. Ok. Ok. Good. No sé si quiere agregar algún ejemplo, estábora. Nombre. My name is... My name is... What is your name? What is your name? Who are you, Cristina? Castellano. My name is... Hello, Antonio Sosa. Hello, Cristina. Hello, Cristina. Hello, Sosa Grande. ¿Qué están haciendo? Porque me acabo de conectar. Ah. Cosa que explique, yo le enseñé un poquito. Sí. Hola, Luis. Hola, hola. Hola. Pues tratando de agarrar de señal. Es que la señal es algo más. Y Luis con el mismo problema. Acá estamos. Mire, Cristina. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Ah, ya. Hola, Luis. ¿Cómo estás? My cell phone. Very good. Muy bien. Estamos, mire... This is what. ...viéndolos posesivos. Entonces, mire la oración. This is... Seguimos. This is... ...her watch. This is... This is... ...her cell phone. This is... ...her lighter. Creo que quedó trabado este celular. This is... ...her book. Y seguimos acá, mire. Cristina, ¿sí nos puede escuchar? Sí, sí, le he hecho a licencia. Ok, ok. Vamos entonces. This is his watch. This is his address book. This is his watch. This is his wallet. Wallet. This is his cell phone. Yes, very good. Yes. This is his key. Key. Very good. He... This is his USB. Yes, very good. Very good. Vamos a ver entonces. Luego seguimos y estábamos viendo que tenemos... Acá, mire. Acá. Acá está el resumen. Entonces, si usted habla de algo mío, usted dice... Suyo, your. De él, his. De ella, her. Acuérdese que esto lo usamos para animalitos, para lugares. Entonces, it's... Algo de nosotros, our... Algo de nosotros, our. Algo de ustedes, your. Sí, sí. Y luego, algo de ellos, acá. Their. Estos son los que estamos ocupando. Sí. En la plataforma, ahorita, les están enfatizando a ustedes, his, her, my. Pero estos son todos los que existen. Entonces, de repente, pues los vamos a necesitar, ¿verdad? Los vamos a utilizar. Y luego, aquí tenemos otro ejemplo. Acá, mire. My hat. Her hat. Mi sombrero. Our hat. His hat. Ok. ¿Estamos bien acá? Yes. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, vamos entonces. ¿Me los voy a llevar al aula? ¿Verdad? ¿Me los llevo al aula a todos? ¿Ya? Cristina, ¿copió las imágenes? No, teacher, no las copié. Ok. Dele ahí la fotito. Ahorita. Sí, ahorita. ¿Ya, teacher? Ok. La anterior. ¿Y las de ayer? No sé si ya las tenía. Esas sí ya las tenía. Ah, ok. Ok, muy bien. Esa sí. Y esa también, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿me los llevo entonces al aula a todos? A ver, vámonos. Muy bien. Muy bien. Estamos de vuelta. Ahora vamos a hacer uno juntos, miren, porque hemos estado practicando con los positivos, vamos a ver, y luego nos vamos a la plataforma, vamos a ver acá, miren, teníamos a Jennifer, a Juan, este, ok, aquí está, vamos a ver. Possessive adjective. Sí, possessive adjective. Vamos a ver, la persona que está escuchando el partido, por favor, si puede silenciar el micrófono. Vamos a ver acá. Gracias. Vamos entonces, tenemos, miren, I have a book, ¿verdad? Pero luego yo digo, ay, pero luego yo digo, my book is red. Ahorita ya no estoy hablando de mi persona, estoy hablando de mi libro. Del objeto. Exacto. Es su pertenencia, ¿verdad? My book is red. Vamos a ver aquí. You have a book, you have a book. You have a book. Your book is red. Let's repeat, your book is red. Your book is red. Your book is red. Ok, very good. Your book is red. She has a book. She has a book. She has a book. Her book is red. Her book is red. Her book is red. A ver, aquí, si ustedes se fijan, estamos usando otra estructura. Ya no estamos empezando con this is, ahora ya estamos hablando de una característica de la pertenencia. Her book is red. Y luego yo tengo. He has a book. He has a book. He has a book. His books are red. His books are red. His books are red. His books are red. our books are red they have books they have books their books are red very good yes, very good they are de ellos sus libros pero hablando de ellos, ¿verdad? son rojos de ellos de ellos, muy bien ¿podemos seguir? yes, good very good vamos a ver, tenemos aquí un ejercicio mire, vamos a hacerlo juntos las opciones que tenemos son their their our my son las opciones que tenemos entonces tengo acá, mire Sofía is very outgoing ¿de quién estamos hablando? de Sofía de Sofía ella sus vacaciones ¿cómo diríamos sus vacaciones? her vacation were good were good ok very good fueron buenas muy bien entonces vamos a ocupar acá her her luego nos vamos con my room ¿de qué estoy hablando acá? mi cuarto todo es caliente mi habitación cálido mi habitación entonces ¿cuál vamos a ocupar acá? its window is a small of mine its window its window small very good vamos a ver Ana and Karen are friendly ¿de quién estamos hablando? de ella ella yes their entonces vamos a their parties their parties are nice are nice very good ok Natalie and I yo soy incluida Natalie and I play soccer play soccer our games our games our games our games are amazing are amazing are amazing very good ok I live in a big city I live in a big city my house is pretty my house very good my house my house is pretty very good yeah applause for you very good my house is pretty vamos a ver vamos a repetir ahora vamos a practicar pronunciación en un momento y luego nos vamos a la plataforma sofia is very outgoing sofia is very outgoing her vacations were good her vacations her vacations were good okay my room is hot my room is hot its window is small its window is small its window is small its window is small very good Anna and Karen are friendly Anna and Karen are friendly their parties their parties are nice their parties are nice Natalie and I play soccer Natalie and I play soccer our games our games our games are amazing good I live in a big city I live in a big city a big city a ver my house is pretty my house my house is pretty very good my house is pretty are we okay yes 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 okay entonces ¿saben qué? nos vamos a ir a la plataforma por los ejercicios que mencionaron al inicio vamos a ver acá section 1 vamos a ver ya vimos este video ya vimos este objetivo ya vimos el video mire my your his her y nos vamos a los primeros objetivos knowledge check vamos a ver knowledge check yes very good knowledge check muy bien vamos a ver vamos a ver está cargando acá aquí está y entonces vamos a ver primero las indicaciones mire instructions use the possessive your his or her to complete the blank okay hello what's your name what's your name my name my name is my name is my name my name my name my name ok vamos a ver what's her name what's her name her name is her name is her name okay what's his name what's his name is Michael his name is Michael ahora díganme usted si está bien están bien las respuestas que hemos colocado están bien yes 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 seguro la última no la última no está bien no la última my name my name is mire la pregunta mire la pregunta what's his name is it's correct it's correct la inicial mayúscula no me creo hay muchas gracias muchas gracias mire lo que va a suceder si yo le doy a enviar ahorita se acuerda que lo podemos repetir verdad mire están bien pero vamos a tener sí nos lo reconoció correcto por el aspecto gramatical pero vamos a tener el que hicimos ayer verdad por ejemplo aquí hay un un signo de puntuación verdad entonces vamos a ir pues colocando mayúscula o minúscula de acuerdo a donde va la 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 palabrita que estamos llenando estamos bien hasta el momento sí yes patricia estábamos bien sí sí ok vamos a ver entonces estábamos bien con lo de la plataforma seguimos entonces y el siguiente punto gramatical cuál será mire de alfabet de alfabet mire antes de que nos vayamos permítame antes de irnos de la plataforma ya tenemos aquí acumulado verdad y si nos vamos a progreso ya hicimos el primer ejercicio si nos vamos a progreso está cargando en este momento mire cómo vamos muy bien ya empezamos a acumular puntos en la sección uno y ya se empezó a acumular a alimentar la barriga del promedio de todas las secciones y así como decíamos ayer sección uno mire en la primera tenemos 25 de 25 puntos posibles las otras tres no las hemos hecho pero si usted se fija aquí está toda la información para que usted vaya monitoreando su avance ¿verdad? ¿estamos bien? ¿sí? ¿sí? sí muy bien muy bien seguimos entonces vamos muy bien aquí tenemos aquí tenemos el abecedario y se los estoy poniendo con la forma de pronunciar así lo vamos a practicar en un primer momento me hacen me hacen el favor y le toman una fotito para que ya lo tengamos para tomar la foto si usted está Rosario si usted si está desde su celular hace también la captura de pantalla pero tiene la opción si está trabajando en la computadora tómale una foto en su celular y ahí usted lo está ocupando ¿verdad? sí ahorita en el teléfono estoy ok ¿ya tenemos todos el material? ya ya vamos a repetir A A B E C D F A A F estamos con F F F F F F F F ¿cómo se pronuncia ahí me quedé? aquí estamos vamos a ver regresamos G G G G G G G G así G G G acuérdense de G-mail G 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 ok seguimos A A H A H A A A A J A Aye 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 OK OK J 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 Vamos a hacer una cosa. Permítanme, vamos a hacer una cosa. La primera vez vamos a hacer repeat after me. Te las digo primero, luego las repetimos. La segunda vez lo hacemos juntos, ¿ok? Ok. Iniciamos. A. C. A. B. B. C. C. D. 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 E. E. F. 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 G. 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 H. A. H. I. 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 Vamos a ver acá. Te lo voltearon muy. Sí. J. 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 A ver, ¿a qué puede ser? Acuérdense, aquí acuérdense de J-Lo. J. 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 A. K. 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 L. 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 M. M. N. M. M, O, B, Q, Q, R, S, 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 T, U, U, V. A ver, una del labio inferior con los dientes secundores. W, 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 X, Y, C, 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 C. Muy bien. Vamos a ver. Ahora lo vamos a hacer juntos, pero tratemos de hacerlo en sintonía, ¿verdad? Vamos como grupo. No vamos a ir ahí cada uno al ritmo individual. Vamos a ver. Empezamos. A, A, B, C, 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 D, E, F, G, C, C, H, I, I, J, K, K, L, L, M, O, B, Q, R, S, S, T, U, U, V, W, X, C, 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 C D M U Y M C D E K U U OK Here Y Y M V D A W Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a hacer la siguiente práctica. Con esta imagen que tiene la pronunciación, lo voy a enviar a los breakout rooms para que vayamos practicando. Cada quien ya tiene la imagen, entonces vamos a ir practicando. Y al regresar, yo les voy a mostrar esta. Veamos, que es la que no tiene la pronunciación y usted me va a decir las letras del abecedario, del alfabeto, ¿ok? ¿Yes? Ok. Yes. Yes. Con esta, ¿verdad? Con esta. Ok, ahorita mismo les envío la invitación. Miren, estamos con tres o cuatro participantes. Muy bien. Please click on join. Click on join. Ok. Ok. Muy bien. Francisco, Isabel, Cristina, Jennifer, please click on join. Esmeralda, please click on join. Ah, very good. Hola. Hola, amiga. Ok. Bueno, volvemos a practicar al abecedario. Muy bien. Hola. Si nos escuchamos, ¿verdad? Patricia, Eulalio, Antonio, Jennifer. Nos escuchamos, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Practicamos, entonces. Ok. Ok. H-L-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M O T U R E T U D W X J C Correct That's correct Ok, continue, continue ¿Quién sigue, compañero? Ok Sosa, dele a ustedes Voy, voy yo, entonces A B C D E F G A I J K L M N O P Q I Yay Hoy voy yo A B C D E F G H I J K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z T T T T T T T T En T T T T T Nuestro primer nombre Ok ¿Qué me parece? Muy bien Sería el mío que Isabel I X A B Y La última C Y Yes Voy, voy Voy, voy A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C Ok Me entorca a mí entonces Ok A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C Es correct Bueno, a ver Aquí estamos Creo que ya están todos Me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo a la aula, ok Me lo llevo Ahí está Yeah, very good We were practicing Ok, vamos a ver entonces Ok, vamos a ver entonces ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? A repasar el abecedario Muy bien Aquí ya, esto ya no lo necesitan Pero mire que se me escondió el cursor Vamos a ver, acá que estamos Ok, here D Y Y Y Y S S S O H H H H W W X X X X D C D C Ok, here E C M M M Here E E Here F F F I I Here O U Ok, here H A Here J J Very good, here G E Ok J J J Ok, here B B B B S F O O O O M M C C R R R R J J O T A D F E E E E I I O O O U U U Good, U G E I I I B E B B B J J Very good, very good. Bueno, vámonos a la aula entonces. Yeah, very good. We practice a lot. Practicamos mucho. En este momento les voy a compartir un video corto acerca del alfabeto en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan estar pues practicando también, ¿verdad? Y el día de mañana, el día de mañana vamos a seguir deletreando ya, ya usando las letras del alfabeto, ya con nombres, vamos a ver más vocabulario, que es el que tenemos en la plataforma, lo vamos a ir deletreando y necesito que nos pongamos así, vayamos al día con los contenidos de la plataforma. Avancemos, avancemos, lo más que podamos. Bye. Ok, thank you very much. Thank you, teacher. Thank you, bye bye. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.